Se la escucha Jirafa de fondo porque está viviendo un momento inolvidable ya a las 6 y 25 de la tarde. Me sale decir todo el tiempo en la Argentina. Ya sabemos que estamos en la Argentina, pero yo tengo la necesidad de decirlo. Estamos en la terraza de Urbana Play, esta terraza hermosa. Estamos con las chicas del trío Bocat que se acaban de separar. Es un dúo. Es un dúo. Es una primicia. Falta una acá. Estoy muy preocupado, chicas, por ustedes. Odia la Navidad. Odia la Navidad. Era la Grinch. Nos odia a nosotros. Total. Era la Grinch. Bueno. No las escucho las chicas tampoco ahora. Vamos a ver un momento muy esperado por Vuelta y Media, por Julieta en particular. Es el momento del armado del arbolito en este 8 de diciembre. Y hoy no solo que armamos el arbolito, sino que tenemos la compañía de un momento musical con unas chicas que ya son amigas de la casa, las chicas del trío Bocat, que ahora son un dúo. ¿Cómo están? Te puedo decir algo. Paula, siempre 5 minutos antes de salir a cualquier lado, deciden al baño. Siempre. No es gracioso el tema. No es gracioso. Nos ponen muy nerviosas. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Claro, no pasa nada. Y trajeron un señor hoy. Un señor. ¿Quién es el señor? El señor es Juan Cruz. No sé. Juan Cruz Sánchez. Juan Cruz que vino con su guitarra para acompañarla. Sí, es nuestro guitarrista que nos acompañó hace 6 años. Espectacular. Trío Bocat. Bueno, ¿en qué andan en la vida? Calor. Calor impresionante, sí. Ayer terminamos de hacer un concierto de Navidad. Mirá que bien. Hicimos 4 fusiones. Estuvo re lindo. Y ahora nos tomamos unas vacaciones. Me parece espectacular. Seguimos laburando eventitos, pero basta. Me parece espectacular. Siempre los músicos tienen proyectos y cosas. Ellas dicen, no, nosotros necesitamos vacaciones. No nos jodan. El año que viene volvemos con el musical. Ah, ok. Te cuento, por si querés venir. ¿Qué musical? Con los que vinimos, Seba. Sí, ya sé, pero el público se renueva todo el tiempo. Ah, bien. Hablemos del musical. ¿Cuándo volvemos? Volvemos el año que viene. ¿El año que viene? ¿Puede ser enero o agosto? Tranquilo, Seba. Es que no durmió. Durmió en un avión. Viene de Qatar. Chicas, sepan disculpar. Chicos, viene de Qatar. Cualquier cosa que ni una mujer le parece una falta de recarga. Estoy viendo. Tiene las caras destapadas. No entiendo esta perversión. Bueno, volvemos en abril y el año que viene. El 18 de abril en el Teatro Astral. Perfecto, espectacular. Abril y mayo, ¿no? Eso dijiste. Abril, mayo y junio. Vamos a ir entonces. Acá están. Las chicas vuelven. Ahí llegó la separada. Bueno, vamos a hacer así. Es el cartel francés. Ustedes cantan y mientras cantan nosotros vamos armando el arbolito. Bueno, ¿vas a cantar con nosotras hoy? No, por respeto a ustedes no. Bueno, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con un tema que se llama Santa Claus is coming to town. ¡Ay, qué divina! 8 de diciembre, vuelta y media, el trío Bocat, en vivo, mientras armamos el arbolito. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos, seguimos escuchando al trío Bocat. ¿Con qué nos van a maravillar ahora? Jingle Bells. Ah, vamos con un superclásico. ¡Vamos! ¿Con qué nos van a maravillar ahora? ¿Con qué nos van a maravillar ahora? ¿Con qué nos van a maravillar ahora? All the way. Bells and bop tail rings. Making spirit bright. What fun it is to ride and sing. A sling song till night. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-hears open sleigh. One-hears open sleigh. Bob da 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 da. Bob da 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 da. Bob da 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 da. Ooh, ooh, ooh. Wah-ba-ba-bam. Da-da-da-daw, da-da-da-daw. Da-da-do, da-de-doo, da-do, da-de-doo. Da-de-doo, da-de-doo. Do-do-do-da-dot lay, hey. Jingle bells, shingle bells, jingle all the way. Ooh, ooh, ooh. Jing-jinga-ling, jing-aging-a-ling-a-jim, jing-ching. Jingle bells all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-hole is open Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Primer programa de radio del mundo que ya pone esta canción y encima en vivo por las chicas del trio Bocat ¡Qué lindo! Y esto no termina acá, chicas ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ahora vamos a... No sé si queda bien A ver, Jirafa ¿Qué? Vamos a tomar cerveza, ¿está bien? Sí, por supuesto Esto es una celebración Abre Corona entonces, vamos Cuando cae el sol, es momento de relajar Viví un momento de desconexión con Corona en vuelta y media Corona, hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años Gracias, Corona por regalarnos este momento Y escuchá, si sos fan de la naturaleza y los viajes... La verdad es que no estoy bien, ¿eh? Si sos fan de la naturaleza y los viajes, te tengo un gran dato Corona tiene una isla paradisíaca en la mitad del Caribe colombiano ¿Para qué? Paradisíaca Tengo ganas de viajar, estoy viajando poco Sí, la verdad que sí Toda su arquitectura fue construida con materiales sustentables ¿Saben lo mejor de todo? ¿Qué? Corona invita a cinco personas Yo soy una Cinco personas a ir junto a una compañera, cada uno a vivir estas experiencias únicas Así que escaneas el QR, si es que nos estás viendo Que está ahora en pantalla Si no nos estás viendo, cervezacorona.com.ar barra islacorona Y participás desde ahí Si nos estás viendo, escaneas Si nos estás escuchando, cervezacorona.com.ar barra islacorona Las chicas del trío Bocat presentes Ya amigas de vuelta y media Nosotros solemos hablar de problemas de Navidad Gente que dice, no, me separé Gente que dice, mi tío vive en Massachusetts Y mi abuela vive en Palomar ¿Ustedes tienen algún problema así de Navidad que no saben con quién pasarla? No El amigo guitarrista, sí, adelante, el invitado Juan Sí, tengo una familia que viene en el Delta, en Tigre Tengo otra hermana que viene de San Martín, así que es como San Martín de los Andes Porque no me queda otra que pasarlo con ella, pero a la vez digo, es un bajón ¿Pero qué prefieres, Delta o...? No lo elegí todavía No lo elegí, nadie lo sabe Nadie lo sabe, bien No leías a nadie Porque el Delta es muy lindo con los planes, ¿no? Otra cosa es ahí, estar y todo eso No, justo hoy hablábamos y salíamos uno en Navidad La verdad es que no sabemos qué vas a hacer ¿De joda? Yo no creo Mi familia larguera Se hace una sobremesa Se arma joda en casa Esto le pregunto a mis compañeros ¿Te acuerdas cuando después de las 12 salías? Sí, que decíamos, pará, pero ¿quién nos pasa a buscar? Te juntabas con amigos Claro Nunca me gustó salir A mí tampoco, pero como lo hacían los demás, lo hacían Claro Muy inseguro Muy inseguro Un año nos vimos, 31 de diciembre A compartir tristeza, ¿no? Sí, sí, nada Iban todos a la placita Serrano, que en ese momento era Plaza Serrano, claro Se armaba joda ahí en la plaza, mirá Se armaba ahí Se armaba ahí Lo ves como diciendo, ¿qué? ¿en tu época se armaba en toda la plaza? Sí, era en blanco y negro El arbolito era en blanco y negro, no era verdad Bueno, trío Bocat, vamos a cerrar con una canción Como siempre, estamos agradecidos de la visita Volverán para anunciar el musical de abril Sí, y los próximos shows Bien, ¿qué nivel de manija con el mundial tienen? ¿Alguna o nada? Yo bastante Siempre, siempre manijan con el mundial Estoy medio nerviosa Yo no soy tan fanática del fútbol, pero estoy obligada a ver los partidos por mis amigas Bien Pues no vi el primero, después vi todos Uy, no, tenés que verlo Tenés que verlo Estoy obligada ¿Y por qué no viste el primero? Porque era muy temprano Porque era 7 de la mañana Es artista, las artistas se levantan más tarde para recuperar la voz Es lógico también Oíme Bien, trío Bocat, gracias por haber venido, chicas Busquenlas en las redes que la rompen, esas pibas, cómo cantan, cómo suenan Gracias Y hoy cierran con esa canción Vamos I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas All I want for Christmas There is just one thing I need There is just one thing I need And I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocket I don't need to hang my stocket There up on the fireplace Santa Claus will make me happy With a toy on Christmas tree With a toy on Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true Make my wish come true All I want for Christmas All I want for Christmas is you You, baby You, baby Oh, no All the lights are shining So brightly everywhere So brightly everywhere And the sun and children Left to fill the air Everyone is singing Oh yeah I hate those nightmares baby Santa, won't you please baby what I really need Won't you please baby baby to me I don't want a lot for Christmas This is all I'm asking for I just wanna see my baby Standing right outside my door I just want you for my own More than you could ever known Make my wish come true Baby all I want for Christmas Is you 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 You Bravo El Trio Este 8 de Diciembre El Armado del Arbolito La Música La Alegría Y la Navidad En Vuelta y Media Este fue el momento de desconexión con una corona En el atardecer de vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años You 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 My Universe And I Just want To put you First And you 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 Your Universe And I And I ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!